Vénganse por acá, Chalito. Bueno, gracias. Ya empecé a decirle, Chalito, mirá de confianzudo que soy. No, 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 adelante. Pero te dicen, Chalito. No, sí, sí. Sí, le dicen, le dicen. Me dicen... ¿Dónde quieren? Bueno, me dicen hasta malas palabras los que no me quieren. Por favor, acabo, Elmercito. Yo me paso al fondo y vos al medio. No, yo acabo. Ustedes tienen que estar juntos. Yo quiero que se lo vea juntos. Ah, ya. Porque ustedes son el ícono de este país. Y yo acá soy un servidor nada más. ¿Cómo están? Bienvenidos a... The Narigon Show se llama mi programa, Gonzalito. Oh, qué lindo. Realmente algo por algo será, ¿no? Es bastante... ¿Cómo? Por algo será, Gonzalo. Por algo será. Que cuando te dijeron, cuando Elmer te dijo, vamos a ir al programa, ¿de quién? Del Romico, algo así también. Del Romico, sí. Del Romico, sí. Dije, pero no sabía que era Narigon Show. El Narigon Show. Ustedes sé que le han hecho un retoque, pero ese es el menor. Bueno, yo no sé por qué le pusieron, pero estoy muy honrado. Bueno, vamos a arrancar entrevistándolos y preguntándoles. Los Carcas este año cumplían, cumplieron en todo caso 50 años. Así es. Y les tocó en plena pandemia. Y no por eso se detuvieron. Hicieron dos conciertos mundiales online, que nosotros los vimos. Y mi pregunta es, ¿cuándo los tendremos nuevamente en el escenario para disfrutar de sus creaciones? ¡Wow! Estamos desesperados, estamos desesperados. Parece lejano. Sí, es muy larga la espera. Con ese eco alargado. Con ese suspiro del alma, ¿no? Extrañan el escenario. Extrañamos. Es muy lindo también tocar así online, porque no hay gente, pero sin embargo necesitas... No hay público que te sirve. No hay público que... Pero a ustedes no les sirvan. A ustedes generalmente dicen, otra, otra, otra. Y ya van como dos horas, tres horas de concierto y la gente no para, ¿no? Sí, así es. Sí, pues el contagio de la gente. Los conciertos han sido muy escasos en canciones, díselos. Muy cortito, dicen, porque han tocado tan pocas canciones. Sin embargo, que hemos salido sudando de ahí. Pocas canciones. ¿Cuántas? ¿Llevar una cuenta de cuántas ya han hecho? Sí, estamos. ¿De conciertos o de canciones? Canciones. Canciones que ya compuestas por el Carca son 450 canciones. ¿Cuántas? 450 canciones. Un aplauso, por favor. 450 canciones. 450 canciones, te podés imaginar. 50 años, pero la pregunta es, ¿hasta que la vida lo permita tendremos carcas, Gonzalo? Así es, así es. Hasta que la... Y se lo dejo, Gonzalo. El alma, el intelecto, el cerebro pueda crear. El maquillaje, hermano. ¿Por qué? Le pusieron maquillaje con batileo a mi pobre hermano. Mira, el menor molesta al mayor, me estoy dando cuenta. ¿No? Sí. Ya está acostumbrado, Gonzalo. No, ya estoy acostumbrado. Los viejos sabemos más por viejos que por diablos. Dice, yo soy hermano mayor, ya está mi hermano menor. Ya yo me callo, ya porque ya los menores son así, ¿no? Son así. Hoy estaba viendo algo acá, algo especial, Gonzalo. Mira, hay una nariz que sale con la zona. La zona somática, la luna. Mirá, la luna. No, no es la luna, algo está mejorando. Parece que tuviera una nariz, una boquita, pero es la nariz de los mosquitos nada más. Se la van a llevar la tazita, recuerdo. Gracias, hermano. Vamos a recordarla. Bueno, tengo otra pregunta para hacerle. ¿Cuál es la experiencia más loca? Porque ustedes han estado en estos 50 años en diferentes escenarios del mundo. Una anécdota, Gonzalito, que me conté, es la más loca que te acordás. Ahorita una vez, una chica me ha tirado la bombacha, no sé, cualquier cosa. ¿Te acordás de una? Uy, bueno, hay cientos, cientos. Por ejemplo, una. Una, a ver. O recuerdo yo una. A ver, a ver. O de ver. ¡Oh, Elmer! El Elmer. A ver, una loca. Una loca. Estábamos en Ecuador y Ulises estaba en Alemania en el hospital. Y todas las chicas gritaban, por favor, esta carta para Ulises. Cartas se habían preparado ahí en el escenario. Era bien cotizado, Ulises, ¿no? Y yo voy a recibir la carta y el escenario tenía 1,50 de alto. ¡Esa está buenísima! ¡Esa está buenísima! Dos metros de altura o 2,50 de alto. Ya, y las chicas saltaban y me agarran del poncho, me desequilibro y caigo en el piso. ¡Oh, popón! Suerte que no me hicieron que era el suelo, pero me agarraron todas. El poncho se pone, digamos así. Se dio la vuelta. Se dio, sí. Montró los chones, ¿no? Sí, sí. Aparecí encima de las chicas y Gonzalo, nadie se dio cuenta. Ah, pero caíste bien encima entonces. Y Gonzalo decía en ese momento. Y yo tenía que presentar la próxima canción, ¿no? Era tiempo al tiempo. Le daremos tiempo al tiempo. Y todas las chicas me decían, ya está anunciando, sube, sube, sube. Y me doy la vuelta. Y me agarraban de todo lado. Y me doy la vuelta. La cosa decía, le daremos tiempo al tiempo. Y mirándole. No hacía él. No hacía él. Bien, bien que caíste acolchonadito. Ahí está acolchonadito. La pregunta es, ¿debajo del poncho hay ropa o a veces no ha habido? Esa es que apenas una vez Gonzalo fue acá en el Própico. Te lo puedo decir en Quechua. A ver. Capote en hurapi poncho en cupi chican garroteo. ¡Oh! No sé qué dijo, pero se entendió. Capote, guarapo, cuchipa y garrotote. Algo así. Algo así. Pero bueno. Esta pregunta para mi hermano querido Gonzalito. Todos son valiosos en el grupo, pero con el perdón de los demás, sin el genio de Gonzalo Hermosa sería imposible imaginar esta aventura, ¿no es cierto? Claro. El niño Gonzalo Hermosa, cuando usted era niño imaginaba que llegaría a ser de repente un poco el cerebro y el corazón de todo este éxito que se llama Carcas. Bueno, nunca imaginé. Primero, aunque en mi niñez, cuando yo nací, nací en capinota, gritando como siempre. Mi madre desesperaba por tener su cuarto hijo. Su cuarto hijo. Y había un doctor que se llama el doctor Walnut, que era judío-alemán, que se había escapado de la Segunda Guerra Mundial, llegó a capinota y él la atendía, con mi padre y mi madre ahí. Nací y se fijaron en un lunar que yo tengo aquí. ¿Ese lunar? Es el lunar. Como la señal. Es la señal. Y el doctor Walnut dijo, mira Florencio, que es mi padre. Florencio. Florencio, hermosa. Mira, Florencio, tu hijo ha nacido marcado. Él va a ser un gran médico, un poeta o un gran músico. Wow. Eso me lo contaron de niño, pero nunca... Nunca soñó. Nunca soñé con eso. Pero sin embargo, la naturaleza... Bueno, poeta es, músico es y médico... Bueno, con su letra sana también. No, no, no. Yo estudié y salí de la San Simón. Tengo muchos concípulos que están aquí en Santa Cruz. Logré terminar la carrera de medicina, pero cuando estaba trabajando en alquiler, los alquileños se acuerdan siempre, en el hospital, de ahí me raptaron los carcas y nunca más volví a la medicina. Me raptaron. Bien que le encantaba, le encantaba componer. Pero sigue curando, pero cura corazones. Cura, cura corazones. Y a veces nos ayuda a curar a los que estamos mal del corazón también. Ustedes son tipo de médicos musicales, son ustedes. Elmer, esta pregunta no sé cómo la vas a tomar, pero... Dale, hermano. Mucha gente se pregunta, ¿qué hubiera sido Elmer Hermosa si no hubiera sido cantante? Oh, wow. La verdad es que yo siempre he tenido inclinación a la arquitectura. Me gusta diseño, me gusta... ¿Construir? Construir. ¿Y has experimentado ahora? Sí. Mi casa, la que tengo en Cochabamba, una de las casas que tenía... La hiciste yo a mi estilo. ¿La hiciste vos? Sí, claro que sí. Bueno, cuando se gana como Elmer uno puede experimentar ser arquitecto y hacer la casita. Tiene una piscina espectacular, ¿no? Está bien. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás que fui? Claro. Me acuerdo que te caíste la piscina. Es mentira, mentira. Es mentira, es mentira por si acaso. Pero sí, casi nos caemos. Claro. Porque reíamos mucha. Tengo una pregunta sin anestesia, Gonzalito. Aquí en este programa decimos de todo. Cuidado, cuidado, cuidado. Mi pregunta es... Porque hay una fama así cuando uno habla de los artistas y todo. ¿Son... ¿Son choleros los artistas? ¡Cholerísimos, cholerísimos! No, porque hay algunos... Gonzalo me va a hacer matar a mí. No sé ellos, yo no. No se son rojas, ¿no? No se son rojas. Sí. No, hacen bromas. Es una broma. Es el único santo, hermano. Imagínate, tiene seis hijos... Santo... Le mascaró de plata. Tiene seis hijos con la misma, pero en diferente mujer. ¡Oh! 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 Y la misma pregunta para mi amigo Elmer. La misma. La verdad es que no hay tiempo para cholear. En la vida de los... Solo con cervecita y gaseosa. La verdad es que en gira, uno que tiene... Como los jugadores, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar conscientes del trabajo. Tal vez gracias a eso que carcas tenemos 50 años ya de vida, ¿no? Y 458 canciones. Sí, sí. Imagínate que tenemos que... Solo contemos, estamos volviendo... La última gira hemos estado en Colombia. ¿Ya? No, de Colombia hemos estado en una ciudad, digamos, Cali, Popayán, Pasto, Ipiales. Tienes que despertar a las cinco de la mañana y tomar un avión. Irte a la otra ciudad, hacer pruebas de sonido, descansar un poco. Enfrentar la prensa y todo. ¿En qué momento te dirías para... Y conferencia de prensa y... Por eso es bueno llevarse, digo yo. O sea, hay que llevarse. Mejor es llevarse. En la mochila, por lo menos. Hablando, para que no te incomode la guitarrita y si la usamos un poquito... Claro que sí, claro que sí. Claro. ¿Con qué? Así para arrancar, digamos, dámele sonido a la guitarrita, porfa. Cantándose esa canción. Ahí está. Digamos, esta entrevista... Claro que sí. Esta entrevista que para mí es un honor tenerlos de verdad. Espero que vengan los demás. Los habíamos invitado a ustedes primero, pero compromiso. Un día me tienen que hacer el honor de tener a Los Carcas completa la banda. Hermano, gracias chicos. Gracias, de verdad ustedes. Gracias, Leonico. Bueno, no nos estamos despidiendo, está empezando. Está empezando. Por favor, para el país entero. Demi de haber, aunque no soy tu invitado. Un corazón lastimado, equivocado, 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 pero saber si te perdí y que es importante para mí. Te vine a ver, esta vez aprendí nueva lección. Perdóname. Tal vez quieras consolarme o prefieres que me marches. Te prometo lo haciendo nunca más, aunque mi propio corazón no me quiere oír. Perdóname por extrañarte, por llamarte, por buscarte, por amarte, por desearte Mi amor, mi amor, en vez de odiarte Gonzalito, no es nomás tocar la guitarra Así es También hay que responder, hermano querido No, no, hombre Esa canción para mí Solamente he tenido mucho miedo al firmar No, no Así Me ha dicho eso, es lo mismo, me estás haciendo recuerdos, hermano ¿De qué? También tienes que responder También tienes que responder Entonces, de hecho, ¿ya dónde hay que firmar? Mira, vamos a ver cómo Declaro marido y mujer y ya está Vamos a ver cómo firma esta respuesta Si tuviera que haber un viaje imaginario Si se tiene que despedir nuestro hermano Gonzalito Hermosa Y le dijeran, en su maleta solo puede llevar una sola canción ¿Cuál sería la canción que vas a meter a tu maleta para emprender este largo viaje, Gonzalito? Primero decime el título Hay una canción que lo hice con todo el amor de padre Y se llama Canción para mi hija Se lo han dedicado a todos los ¿Los papás? A los papás y a las mamás que aman a sus hijos Y a veces el hijo o la hija que uno tiene Es su más preciado tesoro Entonces creo que es ¡Qué bárbaro! Tú eres mi pequeño amor De historieta La que llegó a mi jardín De otro planeta La que salvó mi corazón Sembrando estrellas Con alas de imaginación Y los pies en la tierra Tú eres mi ángel y guardián Y mi poeta La que del cielo escapó En un cometa Yo soy aquel que un día encontré Tras una fiesta Tu zapatilla de cristal De cenicienta Así te bendito a mi jardín Dios Dios mío Estoy lagrimeando No sé por qué Pero este señor me miraba y cantaba Y yo lo miré Y no sé Tiene una energía, un aplauso para los hermanos Hermosa Gracias ¡Guau! ¡Guau! Bueno Estoy Estoy Bueno, todos estamos emocionadísimos acá Por un lado Un maestro Por otro lado Otro maestro Y en el último lado El narigón para servirle Bueno Tengo una pregunta Que no sé si hacerla Porque el Elmer El Elmer para mí es Bueno, para mí es Es un artista Que tiene una Tiene oro aquí Diamante No sé qué tiene en la garganta Usted concuerda conmigo Sí, sí Digo yo Los poetas le decía Son los que escriben en papeles Y ya es una obra de arte Mira Tanto lo queremos a Elmer Y lo cuidamos Claro Porque si él no canta Morimos de amplio Ahora cuando uno lo escucha cantar A mi amigo Elmer Hay una Mirá, me la anoté acá Y le quería preguntar Mi querido Elmer hermosa ¿Tiene algo de Gilguero Flores? Digo yo Ese que pasa cantando Que es dulce con las mujeres Más peligroso que el diablo Esa la ha cambiado Gonzalo Pero Gilguero Flores Sí, porque Como nunca he estudiado canto Soy como un pajarito Empírico Empírico, claro Como un pajarito Como el Gilguero Y recuerdo que Me dieron un premio En Cochabamba En Lauro De la canción De Gilguero Del Gilguero De los Andes Ah, era un premio Premio, sí Pero Gonzalo La mejoró Hizo una letra Y le puso El Gilguero Flores Más peligroso que el diablo ¿Por qué? ¿Y por qué flores? ¿Por las flores? Por las flores Pensé que había un amor Del pasado Que apellidaba flores Las mujeres Que son flores Yo pensé que había algo ahí Pero bueno Ahora Gonzalo Hermosa Es Tomás Orujo Porque dice El personaje Dice Detrás de sus canciones Que cuenta la historia De que ha estado Un hombre Que tenía muchos hijos En varias mujeres Y todas con la misma herramienta Hasta una anécdota Yo conocía a Tomás Orujo Pero Se murió un cantor De Tarija Uno de los mejores Abdón Saavedra Abdón Abdón Sí Sí Abdón pero Ya Él había muerto Yo llegué a Tarija Estaba compartido un asado Me dije Abdón Rivera ha muerto Y Abdón Era mi gran amigo Porque hemos guitareado Con él Tenía la mejor voz de Tarija De infancia De chicos No De cantores Ah ya De cantores Hay que ir a ver Donde lo están velando Hay que ir a verlo Y Vemos ahí Toda la gente así Compungida Todos No se miraban Y el féretro ahí Y yo veo Que la costa va muy triste Yo le digo Un rato Señores Damas y caballeros Aquí ha muerto Un cantor O sea que A los cantores Se los debe despedir Cantando Bailando Con alegría Porque es una despedida Saiga una guitarra Consiga una guitarra Vamos a cantar Y trajeron la guitarra No te puedo creer Y le echaron ahí Y le ponemos ahí En pleno velorio Sí 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 Exacto A ver Podemos escuchar un poquito Dale volumen Porfa Es tan poco duradera Basta la amistad sincera Es tan poco duradera Qué bárbaro Qué bárbaro Pero tiene algo de Lo que pasa es Después cantamos Todos cantamos Y dicen Gonzalo cántate una por favor Unita Ya bueno Como yo estaba con la guitarra Y empiezo a cantar Tomás Orujo Tomás Orujo Tenía muchos hijos En varias mujeres La gente comenta Todos con la misma Vieja es la vienta Imagínate Bravo 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 La cosa es que Abdón había tenido Varias mujeres Que estaban en el velorio Como sabía usted Yo no sabía Lo acompañó alguna vez O sea Que en paz descanse Que en paz descanse Que en paz descanse Bueno y aprovecho también Bueno aprovecho Y aprovecho de preguntarle Uno primero a Ulises También que lo mencionamos Claro que sí Le mandamos un abrazo grande Claro que sí Hasta el cielo Claro que sí Y la otra es Les gustaría que los entierren En su velorio Cuando Dios quiera Que falten 100 años más O 200 Cantando Cantando Que vayan todas las bellezas Ahí a bailar Van ahí las chicas Mirá están invitadas Así podemos resucitar ¿Qué canción para tu velorio Elmer? A ver una salla Para que se vean Una salla ¿Y qué canción para tu velorio Gonzalito? Quisiera que me canten El ave de cristal O difícil de olvidar Yo creo que difícil de olvidar Va a ser En tu caso El título de la tuya Yo creo una sallita Puede ser La salla sensual ¿La qué? La salla sensual A ver un pedacito Si supieras Cuánto te es Qué bárbaro Cuánto te amaba Cuánto te soñé Cuántas noches De pasión perdida Te soñé vencida Te hice mujer Yo quiero ser Yo quiero ser Tu ser Quiero ser más Que a mí Que por ningún motivo Me dejes Jamás Jamás Yo quiero ser Señoras y señores ¿Qué programa tenemos? Gonzalito Elmer Hermano ¿Y por qué se puso la guitarra? Ah, perdón ¿No va a cantar algo? No estaba queriendo cantar Entonces Aprovechemos Quería estrenar una canción Gonzalo Que ya está Ya está en las redes sociales A ver Es una canción Que a mí me encanta Es una de las últimas Composiciones Para este último disco O sea, es primicia esto Sí, primicia Que va a cantar solo A ver Y qué es la primicia Es una canción Que dedicó al Perú Es un vals peruano Es un vals peruano Vals peruano Damele volumen a la guitarra Mira, se me hizo la guitarra Tenemos que jugar Pero hay que aprovechar A Gonzalo Rosa Vamos Es un vals peruano Quiero que lo escuchen A la letra A todos los del Face Y a todos los amigos Que tal vez También los peruanos A los hermanos peruanos Que están viviendo Gratamente en nuestro país Ahora sí ¿Quién hasta ayer era mujer? Mujer de sociedad Mujer de sociedad Educada a la antigua ¿Quién? ¿Quién? Respecto de la ley Era obligada a callar Y guardar las apariencias ¿Quién? ¿Quién vestida de princesa Se casó por la iglesia Con un señor mucho mayor? ¿Quién era su ilusión Y su amor de juventud? Era su sol, su rello mayor Que ahora se hundía en el alcohol Este hombre la abandonó En su tina le cesó Un amor nunca debía terminar así En matrimonio Otro hombre ella conoció Sentado en un café De quien ella quiso escuchar Por fin llegaste tú Hace mucho Hace mucho Hace mucho Te esperé Y llegaste por mi bien Este hombre le enamoró así Sencillamente ¡Qué hombre guitarra! Hoy me busca de su amor Recorriendo la ciudad Con lentes y gabardías Y él Te espera en el café Y no tardaré en llegar Vestida de clandestina Este encuentro no es una casualidad Hace mucho tiempo que se ve En una cita concertada ¿Quién con el mismo miedo a perder? Ella ha vuelto a ser mujer En algún lecho de motel Dios me sabrá perdonar Si un error yo cometí Y apagué con tanta soledad Pecados de humanidad Pues nunca pasó por mi mente Ella decía fue tan de repente Nunca quise ser infiel Solo quería ser una mujer Barbaridad señores Barbaridad total Le han contado mi vida a ustedes Les voy a pedir que se pongan de pie Porque vamos a jugar Lo que deben estar disfrutando Los peruanos de este vals Que has hecho Gonzalito ¿Cómo la pasaron Elmer Gonzalito? La verdad Gracias mi hermano A conciencia Hemos sonreído Hemos seguido Y hasta hemos jugado Gonzalo Hace sí Hemos jugado Hoy me contaban Después de tiempo Están en un programa de televisión Así es Queremos decir a nuestros hermanos Que nos ven en todo el país Que nuestro tercer concierto online Se está preparando ¿Cuándo? Para enero Para enero Los primeros días de enero Los primeros días de enero Y va a ser desde el árbol de mi destino Que existe ese árbol Y va a ser para el mundo Así se llama el árbol No es donde El árbol existe Donde Ulises se sentaba Bajo el árbol ¿Va a tu pueblo? No, en Cochabamba En Cochabamba En Cochabamba En Doña Elvira Donde ha hecho todas sus composiciones Ulises ¿Y se acuerdan en qué zona es? Porque la gente De repente va y se trae una foto Con el árbol Claro que sí Chiquipaya Chiquipaya Promesa Gonzalito Todo el grupo viene después ¿No? Vénganse señores Que nos vamos Gracias país Los dejo con estos dos grandes Qué honor tenerlos esta noche Aquí en Denari Gonchow Nos vemos la próxima semana Esto fue Denari Gonchow Y termina así ¡Vénganse señores! ¡Vénganse señores! Mi buen amor Mi herida de amor Mi verdad Mi credo razón de vivir Mi lluvia de abril ¿Qué tal si cantamos? Mi buen amor Mi herida de amor Mi verdad Mi credo razón de vivir Mi lluvia de abril Gracias a ti Gracias a ti Mi triste vivir Pudo cambiar Pudo cambiar En un jardín Gracias a ti Mi triste vivir Pudo cambiar Pudo cambiar Pudo cambiar En un jardín Gracias a ti ¡Gracias a ti! ¡Gracias Bolivia! ¡Nos vamos señores! Gonzalo, Álvaro y vos ¡Selvenario en show! ¡Que Dios nos bendiga a todos! Nos vemos el próximo fin de semana Nos vemos el próximo fin de semana ¡Que orgullo! ¡Chao Bolivia! ¡Gracias! ¡Gracias!